Bienvenidos a nuestro vídeo sobre los increíbles beneficios del coco para la salud y el bienestar. Nutrición completa. El coco es una fuente rica en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y grasas saludables, proporcionando una nutrición completa. Hidratación natural. Su agua de coco es una opción refrescante natural para mantenerse hidratado con electrolitos que pueden ser beneficiosos después del ejercicio. Piel radiante. El aceite de coco es un aliado para la piel hidratándola y ayudando a mantener su elasticidad, logrando una piel más radiante. Impulso energético. Gracias a sus ácidos grasos de cadena media, el coco proporciona una fuente de energía rápida y sostenible, perfecta para un impulso antes del entrenamiento. Mejora del metabolismo. Estudios sugieren que el consumo de aceite de coco puede estimular el metabolismo, favoreciendo la quema de grasas y ayudando en la pérdida de peso. Fortalecimiento del sistema inmunológico. Los componentes del coco como el ácido láurico tienen propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Salud cardiovascular. Algunas investigaciones indican que el coco puede mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos, contribuyendo así a la salud cardiovascular. Propiedades antiinflamatorias. Gracias a sus antioxidantes, el coco posee propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a combatir la inflamación en el cuerpo. Control del azúcar en sangre. Algunos estudios sugieren que el aceite de coco podría tener beneficios en el control del azúcar en sangre, beneficiando a personas con diabetes. Promotor del crecimiento del cabello. El aceite de coco es conocido por sus propiedades nutritivas para el cabello, ayudando a fortalecerlo y promoviendo su crecimiento. En resumen, los beneficios del coco van más allá de su delicioso sabor. Son una fuente versátil y saludable que puede mejorar diversos aspectos de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!